Buenos días. Buenos días. ¿Fuiste a correr vestido de esa forma? ¿A correr, dices? Veo que ni siquiera te diste cuenta de que no dormí en casa. Bueno, no me extraña. Kerem. Mamá, no te preocupes demasiado por mí. Estoy cansado de recibir tanta atención. Por favor, perdóname, hijo. No solo por lo que pasó anoche. Lamento cada minuto que he pasado lejos de ti. Tus disculpas no cambian nada. Eres mi único hijo, amor. Yo también quiero pasar más tiempo contigo. Hasta que te aburras de tenerme a tu lado. Pero, negocios son negocios. No puedes. El trabajo es importante. Pero no hay nada más importante para mí que tú, Kerem. Hijo, yo te prometo que voy a trabajar menos para pasar contigo más tiempo. ¿Trato hecho? Anda, no llegues tarde a clases. Bueno. Ah, espera. No causes problemas en el colegio, ¿de acuerdo? Entonces, lo haré en otra parte. Kerem. ¿Qué hace esto aquí? Maravilloso. ¿Cuál va a ser la sorpresa de hoy? Increíble. Quizás, ¿qué pusieron ahí? ¿Qué tiene adentro? ¿Un ratón o quizás una serpiente? Bueno. La verdad no me asusta, pero... Maldita sí, aquí tiene. No me importa. No lo veré. Ay, no puedo. Tengo que verlos. ¿Para Zeynep? ¿Para qué rompas algún récord con ellas? Mis saludos, hija. ¿Cómo estás, Zeynep? Entrenador, gracias, pero no puedo aceptarlas. ¿No te quedaron bien? No, o sea, no me las probé. ¿No te gustaron? Claro, sí, me encantaron, de verdad, son muy lindas. Pero no puedo aceptarlas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Mi mamá se enojaría. Eh... Zeynep, ¿tu mamá sabe que estás entrenando? Muy bien. ¿Y sabe que corres rápido? Ajá. ¿Y le gustaría que mejoraras? Muy bien, entonces, dile que para que fueras más rápida, el entrenador te regaló las zapatillas. ¿De acuerdo? Se lo agradezco. Disfrútalas. Papá, ¿tienes un minuto? Ahora no. Después del entrenamiento, hija. Te veo después. ¿Qué cuentas? No mucho, ¿y tú? Todo bien, iba camino al entrenamiento. Así veo. Sí, oye, el entrenador va a elegir al capitán del equipo. ¿En serio? Buena suerte, Barish. Melis, si hoy me escogen como capitán, ¿vamos a celebrar? Primero sale elegido y hablamos. Sí. Bien, la salida es clave. Debe ser muy precisa. No hay espacio para errores. Posición de partida. Bien. En sus marcas. Ay. ¿Qué pasó? Es que el otro día me caí y aún me duelen las rodillas, entrenador. Ah. Buenos días. Buenos días, Barish. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Aunque un poco ansioso. No te muevas. Voy por hielo, ¿sí? Ajá. ¿Qué estás mirando? Estaba revisando que no tuvieras algún químico o pintura encima. No. ¿Y tu cabello está seco? Creo que tu amigo se olvidó de mí. Lleva un día sin hacerme nada, ni lo he visto. Kerem no es así, pero... Melis creo que ayudó con eso. Sí, creo que Melis es una buena chica. La mejor. Bueno, ¿por qué no le demuestran su cariño entrenando tan duro como puedan, chicos? Toma esto, póntelo. Basta de alabar a mi hija. Comencemos. Muy bien, entonces comencemos. Dame el balón. Ahí va. Corre. Muy bien. De nuevo. Corre. Ven. Sesióname. Sesióname. No puedes. No puedes. No puedes. Muy bien. Bien, muy bien. Eso es. Aguanta la marca. Aguanta. 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 Ya se los dije. No se impacienten, bueno, tenemos algo importante que hacer. Entendido. Miren cuánto entusiasmo. ¿Qué pretendes? Ciudad, ¿no crees que es mucho? Dije que no tenías que esconderte, pero dije que eras parte del equipo. No lo recuerdo. Muchachos, ¿alguien quiere un lamebotas? Aquí está el mejor de su especie. Ya no lo necesito. Solo doy gratis a quien lo quiera. ¿Quién dijo yo? ¿Qué pena? Nadie te quiso. Qué idiota. Bueno, entonces, el plan es el siguiente. Zeynep, perdóname. Sé que cometí un gran error. Oye, ¿tienes esquizofrenia o quizás eres bipolar? Te equivocas. Lo único que quiero que sepas es que voy a vengarme, ya verás. Chao. 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 Gracias por ver el video.